Las fuerzas de seguridad italianas han detenido este jueves a 44 personas por su supuesta pertenencia a una trama corrupta que desde la región de Lazio y su capital, Roma, amañaba contratos públicos para gestionar los centros de acogida de los inmigrantes. La operación se ha llevado a cabo en las regiones de Sicilia, Lazio y Abruzzo y se suma a otra lanzada en diciembre cuando fueron detenidas 37 personas. El caso Mafia Capital salpica a empresarios y a dirigentes políticos locales de diversos partidos. De los últimos 44 arrestados, 19 han sido trasladados a prisión y 25 han quedado bajo arresto domiciliario, mientras que las autoridades mantienen a otras 22 personas como sospechosas. Entre los delitos imputados figuran los de asociación mafiosa, soborno, manipulación de contratos públicos, facturación falsa y transferencia fraudulenta de activos, entre otros. Según los investigadores, la trama funcionaba como una especie de cartel en la que los políticos favorecían a los empresarios para contratos públicos como la gestión de los centros de acogida de inmigrantes a cambio de un reparto de los fondos obtenidos.